Música Hola hola niñas y bienvenidas a mi canal para las que no me conocen mi nombre es Karen y para las que si espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Y bueno mis amores del día de hoy les traigo este maquillaje, este look que hice y pues bueno quise jugar un poquito más con los colores y pues probar como tonos medios que les tengo como un poquito de miedo porque ya saben que el color negro es un color muy difícil de trabajar pero lo intentamos así que mis amores hoy les traigo este maquillaje y si quieren ver como lo hice pues pónganse cómodas y vamos a ver como es que lo hice Lo primero que vamos a utilizar es este primer de ojos que es de Urban Decay, me gusta muchísimo aplicarlo con mis dedos No sé, siento que se difumina mejor, si tú quieres puedes aplicarlo con una brochita Vamos a utilizar esta paleta de sombras de Anastasia que me encanta, estos colores son divinos Y con una brochita de preferencia que tengan las cerditas así como anchas Voy a aplicar este color por toda la cuenca de mi ojo Traten de difuminar muy bien, recuerden que en difuminar está el éxito Voy a usar también esta paleta que es la de Smashbox, me encanta Y voy a tomar el color negro y con la misma brocha que viene en esta paleta Voy a ir aplicando a toquecitos Tengan mucho cuidado cuando estén aplicando los tonos negros o colores negros, sombras negras Porque son a veces muy trabajosas de difuminar así que vamos a ir de poco a más Vamos a volver a la paleta de Anastasia y voy a tomar este color como color vinito Y con la ayuda de una brocha para difuminar lo que voy a hacer es que voy a ir mezclando estos dos colores El tono negro y el tono como coral que habíamos aplicado anteriormente Y vamos a difuminar, difuminar y difuminar hasta conseguir el resultado que queremos Me gustan mucho estas sombras porque pigmentan muy bien Pero como les digo el color negro es bien difícil de trabajar y el éxito está en la difuminación Real mis amores cuando estaba haciendo este maquillaje sentía que me iba a quedar ya sin movimiento en mi muñeca Pero bueno vamos a volver a la paleta de Smashbox y voy a utilizar este color vainilla Y voy a aplicar esto en el hueso de mi ojo Esto nos va a dar luz, va a hacer que la mirada se vea un poquito más grande Y va a dar ese toque al maquillaje y como ven aquí volví a difuminar Después voy a estar utilizando este glitter que es de la marca de Wet n Wild Me están encantando estos glitter para estos maquillajes de fiestas, navideñas y comienzos de año y todas estas cosas Así que con una brocha plana a toquecitos voy a ir aplicando solamente encima del color negro Y para dar un poco más de luz quise aplicar un tono como vainilla Pero que tiene como destellitos en el lagrimal de mi ojo Y también la sombra coral que habíamos utilizado al principio No sé si recuerdan de la paleta de Anastasia Y lo voy a ir aplicando en la línea del agua Esto depende también de que ustedes si es que quieren que sus ojos se vean no muy cargados O si muy cargados eso ya depende Vamos ahora si al rostro Voy a utilizar un primer que este es de la marca de Smashbox Y como les digo la mayoría de veces me gusta aplicar los primer con mis dedos No sé por qué razón Siento que se difuminan mejor Voy a utilizar esta base que es de Kate Bondi Esta base me encanta Tiene una cobertura casi perfecta Y voy a utilizarla con mi Beauty Blender Y con esta agüita que es un fix de MAC Que lo amo Sinceramente cuando estaba editando me preguntaba ¿Qué hace este clip aquí? Pero bueno estoy aplicando mis pestañas postizas Estas son las 105 de la marca de Ardell Y estoy utilizando esta máscara de pestaña de Wet n Wild Y es la que estoy aplicando para ir juntando mis pestañas naturales con estas postizas Y ahora si volvamos al rostro Voy a estar utilizando este corrector de la marca de Maybelline Que lo amo Es en el tono light Y lo voy a ir aplicando en las zonas que más necesito Como mis ojeras La parte del tabique de la nariz Y para dar un poco de luz en mi mentón Y encima del arco de cupido Lo voy a difuminar Y vamos al polvo translúcido Voy a estar aplicando este de Laura Mercier Esto es para sellar todo mi corrector que había puesto anteriormente Y lo voy a aplicar también en unas zonas en específico Que me gusta que se vean como un poquito más iluminadas Para el contorno voy a estar utilizando este dúo de ELF Que me gusta muchísimo Y con esta brocha también que es un dúo específicamente para hacer contorno Voy a aplicar el rubor y el bronzer No quiero marcar mucho este lo que es el contorno Pero si quiero este como dar una definición más Como hacer mi rostro un poquito más este sutil Y también quiero este marcar mi contorno Y hacer mi nariz Contornar mi nariz Para que se vea un poquito más fina Voy a retirar este mi polvo translúcido que había puesto anteriormente Muy despacito Con esta brocha que es muy grande Y es bien suavecita Me encanta sinceramente esta brocha Y como saben Nunca, pero nunca Tiene que faltar el glow Y voy a estar utilizando este iluminador De la marca de Naked Me gusta muchísimo Porque es súper sutil Es como se ve muy natural Y de verdad, de verdad Tienen que probarlo En los labios voy a estar utilizando este labial de NYX Y este es de un tono como entre rosita y rojo Que me pareció a mí que se veía muy muy bien Con este maquillaje de los ojos Si tú quieres puedes aplicar el labial que más más te guste Eso ya es decisión de cada una Por último voy a sellar mi maquillaje Con esta agüita Que es del Fix de Max Que de verdad me encanta Se los recomiendo muchísimo Y bueno mis amores Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de regalarme un dedito arriba Y también pueden compartirlo con todas las personas Que ustedes quieran Amigos, primos, sobrinos Mamá, papá Quienquiera que sea Para que ellos también sean parte de nuestra familia De las Amoshis No se olviden que tengo redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat En donde también me pueden seguir No se olviden que aquí abajo Están todos los links de todas mis redes sociales Y si quieres conocer más sobre mi vida Donde vivo Que hago Que estudio Que como Y todo Todo, 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 todo Puedes seguirme en mi canal de vlogs Que también el link está aquí abajo En la cajita de información No te olvides De dejarme tu sugerencia Tu comentario Y bueno mis amores Me despido Mil gracias por verme Y nos vemos en mi próximo video Besos Bye Bye